Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte Celebra, no sé, piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte Celebra, no sé, piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar Pero siempre vengo de atrás, bueno ratata, frente a la bocina y te rompo el bajo, ustedes no son veras Y yo soy quien tiene el control, el que tiene el timón, soy el capitán de un grupo de muertos que son mi tripulación Y yo siempre vengo de atrás, bueno ratata, frente a la bocina y te rompo el bajo, ustedes no son veras Y yo soy quien tiene el control, el que tiene el timón, soy el capitán de un grupo de muertos que son mi tripulación A recuérdate de esta rama, no lo hago por dinero Pero tampoco mucho menos, lo hago por fama Estoy pensando en el mañana, que los hijos de mi